Hola, bienvenidos y bienvenidas a Noticias en un Minuto. Hoy, más que noticias, quiero compartirles una reflexión. El país está fundido, y quienes lo han fundido ahora nos dicen que ellos solucionarían todo en 5 minutos, cuando en solo 4 años nos endeudaron por 100 años, trajeron al FMI y hasta le pidieron disculpas al rey de España por independizarnos. Y no en cualquier día, no, lo hicieron en los festejos del bicentenario. Quienes lo fundieron ganaron las elecciones el 14 de septiembre y el 15 ya estaban proponiendo leyes en contra del país. Lejos de la gente, en San Luis, hasta trabaron las medidas que ayudaban al pueblo, alegando oportunismo cuando ya formaban parte del presupuesto 2020. Por eso, este domingo se celebra la democracia. Y hay que cuidarla. Vote, participe, piense y vote con amor por el país. Este hermoso país que tiene todos los recursos para ser una gran nación. Este domingo vote pensando hacia dónde vamos como argentinos y como puntanos. Vote bien, vote con amor. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!